Bueno, ya nos vamos hasta el gimnasio, el palacio del boxeo, el gimnasio Furia Box, ahí han comenzado las actividades, recordemos, son de las actividades que han podido flexibilizarse y a partir de ahí, bueno, nuevas actividades, o al menos viejas nuevas actividades, que de alguna manera ponen de manifiesto todo el trabajo que vienen haciendo en los últimos años los gimnasios de boxeo en nuestra provincia. La verdad que han crecido, han trabajado muy, pero muy bien y esto les ha permitido contar con una cantidad de gente que se acerca, asociados, que de alguna manera han sorprendido en los últimos años, porque han dejado de ser aquellos lugares, casi no lugares, los gimnasios de boxeo, y han requerido alguna estética nueva, se han ayornado y por eso, bueno, la verdad que han tenido la aceptación en los últimos años en la provincia de Neuquén. Vamos a meternos seis minutitos nada más, en el palacio del boxeo para saber cómo están trabajando. Algo nos había adelantado ya, Pablo, hace algunas semanas en relación a los protocolos y que esto iba a ser aprobado. Ustedes me avisan a ver cuándo lo tenemos a Diego, si ya lo tenemos y podemos saludarlo, como para poder ver cómo está el gimnasio a esta hora. Imagino que ha sido un día con trabajo y que deben estar disfrutando el poder terminar la jornada con esta vuelta, tanto que habían solicitado y tanto que habían pedido. Los saluda Chago nuevamente. Chago, retomamos contacto. Bueno, han vuelto a los gimnasios, es algo que nos venías adelantando hace algunas semanas en cuanto a esta posibilidad. Hay que saber ahora qué va a pasar con la chance de ver actividad propia, esta de la que está ligada a la Federación Argentina de Boxeo a través de su protocolo para las peleas o para las veladas. ¿Qué sabes en relación a esto? Exactamente, Daro. A ver, dos cosas para tener en cuenta esto. Porque estuvimos hoy indiagando ahí para sacar una nota mañana para NQN Deportivo sobre el tema del retorno a los gimnasios y son realidades totalmente diferentes de lo que pasa en la provincia en general. ¿A qué me refiero? Hay gimnasios, por ejemplo, acá en la capital de Neuquina, que están activados, que están autorizados, bien digo, para poder llevar adelante la disciplina, que fue de la mano de la activación de los gimnasios simples, los gimnasios para hacer ejercicios, fueron encaminados. Pero ¿qué pasa? Hay localidades del interior de que los municipios no han autorizado el retorno de los gimnasios. Tal vez el caso, por ejemplo, de los chicos de Picún, el gimnasio de Puños de la Vida, un gimnasio que ha dado bastantes boxeadores a nivel amateur importante, de Jorge Alfaro, por ejemplo, hoy tuvimos la chance de poder charlar con él, y ellos no han podido volver todavía a la disciplina por cuestión de que el municipio no les ha permitido aún a esto sumarle algunos problemas de infraestructura que están teniendo y que no los ha dejado volver. Por eso son temas, quizás se paré tratando, son realidades totalmente diferentes, que se ven a nivel provincial, a diferentes niveles de localidades. y que de aquí se vengan, bueno, estoy en el gimnasio, en el canalizo, y además se ve sobre cómo los promotores van a leer las mismas veladas a nivel amateur. Se escucha ruido de fondo, se escucha sonido de boxeo, ¿eh? Se conoce, se escucha música, por lo menos. Los saludamos a Diego Egea. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, lo tenemos ahí, sé que lo tenemos. Al menos escuchábamos hace algunos minutos con alguna dificultad, me parece, en la imagen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ahí estamos. Ahí al menos te estamos viendo. Por ahí sí hay algún lugar donde tengas algo mejor de señal, como para poder verte y no moverte. Esto nos va a permitir una mejor comunicación porque se pierde, posiblemente, la calidad de la señal. Fijate tranquilo si encontrás el lugar, Diego, donde creas que puedas salir un poco mejor. Por favor, mientras tanto, te esperamos. Vamos a contarles a quienes nos están escuchando y viendo que estamos en el Palacio del Boxeo. A ver ahí, Diego. Bueno, mientras seguimos buscando la posibilidad de tenerlo, para sumarlo a la conversación y saber cómo estuvo hoy en esta apertura el gimnasio. Es una de las actividades que volvió hoy a la normalidad de alguna manera. Se escucha el rin de la campana, que esto delimita o el término de algún ejercicio o el inicio de otro. Me imagino con los espacios delimitados, al menos lo veíamos recién en algún spot. No sé si vos me escuchás, Diego. Sí, sí, sí. Te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo fue ese reinicio? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todo el equipo y toda la audiencia. Espectacular. Qué bueno. Qué alegría. Se te ven a cara. Sí, estamos felices. Muy contentos de volver a estar acá otra vez a cargo de una clase. Y bueno, con la buena energía de los alumnos, y con las ganas de los alumnos también de venir a entrenar, se nota. Así que, no, felices. Muy contentos. ¿Cómo fue ese reinicio, digamos? ¿Cómo han sido los protocolos? Porque veíamos recién en el spot que presentábamos y que ustedes mismos ponían en consideración, cómo habían delimitado, ¿no? Cada uno de los espacios como para poder trabajar. Lo mismo que cuestiones de salubridad en la entrada, ¿no? Poder tener desde el alcohol en gel, las servilletas. Bueno, todo previsto, ¿no? Para una apertura y que de esta manera cada uno cuando entre pueda tomar los recaudos necesarios como para poder iniciar la actividad, Diego. Sí, en principio, bueno, las medidas de seguridad las estamos implementando a rajatabla. No sé si se puede ver allá al fondo. Vi que está desinfectando toda la sala que acabamos de terminar el anteúltimo turno. Y, bueno, en principio tenemos en la entrada un trapito con lavandina. A ver, vayamos hasta la entrada. Vayamos hasta la entrada. A ver, vayamos hasta la entrada. Vayamos hasta la entrada y mostramos cómo ha sido el recibir a los socios, ¿no? O a la gente que se acerca, a la gente amiga que se acerca al gimnasio. Bien, ahí se ve, perfecto. ¿El trapito? Perfecto, perfecto. Ese tiene bastante lavandina y, bueno, después tiene para secarse. Entrás y acá tenés una mesita con alcohol en gel para las manos. Bien, bien, bien. Muy bien. Perfecto. Y después, bueno, después cada... También el... ¿Cómo se llama? El mostrador también está delimitado con la faja de un metro de distancia para respetar el distanciamiento social. Muy bien. Y también las bolsas están marcadas para que trabajen también con distancia de dos metros. ¿Cómo hacen con las bolsas, Diego? Porque las bolsas es algo desinfectar después de cada clase, ¿no? Exacto. Con mucho alcohol desinfectamos. También los elementos que fueron utilizados también por los alumnos. Ya sean mancuernas, soguitas, colchonetas, también. Va todo desinfectado con mucho alcohol. Bien. Ahí se suma a Chau alguna pregunta. Chau, te escucha Diego. Diego, ¿cómo andás? Empecé a saludarte. Bueno, primero que todo, ¿con cuántos chicos, o cuántas personas en general estás trabajando en la actualidad? considerando que es un retorno, a ver, productivo para ustedes, pero no el 100% que es en la actividad en general. ¿Y qué, en qué cosas hay que restarle a la actividad clásica del boxeador para llegar al tiempo a estar estimulado por el protocolo? La capacidad que nosotros tenemos ahora en el gimnasio son de 15 alumnos, que hoy en día es todo un privilegio para un gimnasio. Claro. También seguimos con las clases virtuales para los que no, entendiblemente, los que no quieran concurrir a un gimnasio, en establecimiento, también seguimos con las clases virtuales. Es más, ahora a las 8, tenemos que dar la clase virtual del turno de las 8. y lo que nos juega un poquito en contra es el tema del uso del barbijo, del tapabocas. Claro. Porque hacer una actividad cardio y respirar tu propio dióxido de carbono es bastante peligroso. Claro. Así que yo creo que siempre y cuando se respete la distancia entre personas de dos metros, porque el distanciamiento social creo que está mal dicho, como es lo que... Creo que el uso de barbijo en una actividad física es complicado. No sé hasta qué punto podemos llegar a prevenir o lamentar. Claro. A ver, ¿y cómo haces cuando le ofrecés a los chicos o a las chicas la posibilidad de clase? Le decís, bueno, tenemos el gimnasio, pero también las clases virtuales. ¿Cuál es la charla? ¿Hay algún convencimiento? ¿Hay miedo todavía del otro lado? No, para nada. Están todos con unas ganas de volver. Hay un porcentaje mínimo que todavía tiene miedo de volver al gimnasio. Pero es mínimo. La mayoría no veía la hora de volver al gimnasio. Claro, claro. ¿Y a Vicky la tenemos cerca para saludarla? ¿La podemos saludar? ¿La tenés cerca, Vicky? ¿O está desinfectando todavía el lugar? Bueno, me imagino con Juan también trabajando. Este break lo tienen de 15 minutos, ¿no? Tienen un break de 15 minutos como para acomodar la instalación, el gimnasio y a partir de ahí de trabajar. Hola, Vicky. Placer de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cuándo van a empezar a trabajar con los chicos? Me imagino que con los chicos o con las nenas va a ser un paso todavía más largo, ¿no? Se va a esperar para poder hacer este trabajo. Te pregunto a vos. Ah, lo que pasa es que tengo el auricular. Claro. Te preguntan... Tranquilo, trabajen tranquilo ahí. A ver, ahí está. Te pregunto... En principio te saludo. ¿Cómo te va, Vicky? Bueno, preguntarte... Bien, todo bien. ¿Y con los chicos cuándo? Porque para mayores está claro, pero con los chicos seguramente esperando el reinicio de clases como para poder volver a trabajar con esa escuela de kids, ¿no? Que había y que había tenido tan buenos resultados. Sí. Sí, sí. En realidad estamos sujetos a lo que determina la provincia al inicio de clases para que los chicos retomen paulatinamente todas sus actividades. Así que, mientras tanto, seguimos con las clases virtuales con ellos. Bien. Para mantenerlos activos y, bueno, entusiasmados, pero no es lo mismo. Hacemos todo lo posible. Claro, claro. La verdad que sí, que sí, estamos muy ansiosos de que vuelvan los niños también. Bueno, y recordanos qué horario están haciendo para aquellos que nos están viendo. ¿Qué horario está haciendo el gimnasio? ¿Abierto desde qué hora y hasta qué hora? El gimnasio, hoy, el palacio en sí está abierto desde las 15, es el primer turno y el último turno arranca a las 20 y termina a las 20 y 45. Tenemos media hora donde nos dedicamos a hacer toda la desinfección, así que dejamos un buen tiempo para que podamos trabajar cómodos y tranquilos. Tienen que estar tan encimados con 15 minutos, porque en 15 minutos no podés hacer nada. Totalmente, totalmente. Y Diego, bueno, está con las clases online a las 3 de la tarde y a las 20 horas y yo estoy con las clases de los kits, que también las hacemos virtuales, lunes, miércoles y viernes a las 19 y 30 horas. Perfecto. Así que me conecto con ellos y, bueno, y ahí nos divertimos un rato aunque sea por plataforma Zoom. Totalmente. Un abrazo grande, Vicky, un abrazo grande, Diego. Gracias por el tiempo y felicitaciones. Te doy con Dieguito. Dale. Chau, chau. Abrazo, gracias, Vicky. Bueno, Diego, me imagino que muy contento. Te dejamos un abrazo grande y ya sabiendo que arrancaron, a meterle para adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los invitamos acá al Palacio del Boxeo a tomar clases. Los turnos están publicados en nuestras redes sociales y si no, lo pueden o no quieren, pueden tomar nuestras clases también. desde acá en vivo todos los días a las 15 y a las 20 horas a través de Zoom clases virtuales. Perfecto. ¿Y la plataforma? ¿El nombre de dónde están? ¿Desde dónde salen? No, nosotros le mandamos el link por WhatsApp. Bien, lo hacen por Zoom. Está bien. Perdón, lo hacen por Zoom. Ok, 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 ok. Sí, sí, sí. Perfecto. Amigo querido, un abrazo grande. Felicitaciones por la vuelta. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos. Gracias a ustedes por la discusión. Gracias, hasta cualquier momento. Bueno, nos metimos también en un gimnasio para ver cómo reiniciaban las actividades. Chau.